bienvenidos a la vincar tu canal favorito de prueba de coches hemos llegado a los 7.000 suscriptores por lo que tenemos que dar las gracias a todos los que nos seguís día a día para celebrarlo hemos traído a un invitado muy especial y no es otro que el cupra ateca el primer vehículo de la división deportiva de la marca española seat pronto llegarán más modelos como el formentor pero de momento este es el primer cupra fijaros que lobo con piel de cordero y es un sub muy deportivo muy radical muy potente y que vamos a descubrir a fondo en este vídeo y además tenemos otra sorpresita que veréis a mitad de este vídeo acompáñanos para verlo a fondo la unidad del cupra teca que vamos a probar se trata del único cupra que hay disponible 300 caballos 2.0 tsi y tracción for drive nos ha seguido su moción concesionario oficial seat y cupra situado el cupra teca es el primer vehículo de la nueva marca deportiva derivada de seat se trata de una teca con las mismas medidas pero con una serie de modificaciones mecánicas que lo convierten en un auténtico deportivo con carrocería de sub mide 4 con 37 metros de largo 1 con 84 de ancho y 1 con 61 de alto y no hay opciones de acabados ni motores solamente algún extra ya que el equipamiento de serie es muy amplio con la marca cupra se pretende crear una nueva forma de deportividad y exclusividad por lo que los próximos modelos deportivos de seat vendrán con logo distinto más radicales y con estilo como por ejemplo el próximo león o el próximo ibiza aunque cupra ya ha confirmado que creará modelos únicos que no estarán disponibles en la marca seat como por ejemplo el formentor debajo del capó encontramos el elemento principal de esta variante deportiva y ese es el motor 2.0 tsi de 300 caballos unido a una caja de cambios automática de sg7 y tracción for drive en el exterior encontramos también los demás cambios que pueden apreciarse a simple vista respecto a la teca convencional como los paragolpes deportivos las llantas de 19 pulgadas sean en opción o no el alerón para proporcionar mejor aerodinámica o las cuatro salidas de escape funcionales y que son un gran atractivo gracias a su bonito sonido cuando activamos el modo cupra y este es el interior del cupra ateca un interior que no se diferencia prácticamente en nada salvo unos detalles que vamos a comentar ahora del ateca normal un interior muy clásico de seat así que vamos a verlo en primer lugar llave inteligente tenemos arranque y acceso sin llave vamos a dejarla cualquier lado aquí por ejemplo y arrancamos que vamos a poner un poquito el clima vizona que hace muchísimo calor y nos estamos asfixiando aquí dentro y bueno pues mira lo que podemos ver en este interior un interior que ya decimos es prácticamente igual que el de la teca normal sólo cambia por ejemplo mirad qué volante tenemos volante deportivo con la insignia ya de cupra de color cobre en su centro y con espuntes ya en color cobre característico de esta nueva marca y el resto del interior podemos ver sistema multimedia 8 pulgadas que ya no estén acostumbrados sea con full link tenemos conectividad plena también podemos regular cualquier reglaje de los modos de conducción aquí además de poder ver relojes de cualquier medida ya sea de la potencia de entrega de la presión del turbo la fuerza g lo que queramos además también podemos aquí regular el control de ayuda al descenso de pendientes tenemos de todo navegación también es un sistema muy muy completo aquí tenemos la conectividad android auto apple carplay mirror link y podemos ver cualquier cosa además es un menú que ya sabéis que es muy completo este que nos tiene acostumbrados sea el táctil es bueno también y como detalles pues también podemos regular ajustes de sonido y climatización si nos venimos otra vez hacia el volante lo que podemos ver es algo que ya también nos viene de serie además de este sistema multimedia es la pantalla digital cockpit que ya incluyen otros modelos como el tarraco por ejemplo o el ateca pero sería una opción aquí no aquí nos viene de serie 12,3 pulgadas igual que las demás muchísima información podemos adecuarla a nuestro gusto a través de los botones del mando este de view podemos ponerlo de distintas maneras poner la información que queramos en el centro de la pantalla como consumo temperatura autonomía la velocidad en digital señales de tráfico todo lo que queramos tiene de todo y además temperatura del aceite algo que me gusta sobre todo en este tipo de modelos que son deportivos y siempre para los que somos muy pijoteros nos gusta que esté el aceite caliente antes de poder achucharle un poco a este motor también tenemos sensores de lluvia y luces de serie con un crucero adaptativo que luego comentaré un poquito más en la prueba dinámica en cuanto a los huecos son unos huecos que están muy bien la verdad es que caben bastantes cosas en estos huecos de las puertas 4 de volúas eléctricos y automáticos espejos regulables eléctricamente con plegado automático y poco más puedo decir clima bizona en esta versión no tenemos asientos calefactados ya que tenemos unos asientos que son de serie que ya os los enseño fijaros qué asientos tenemos son de cuero y alcantan en el centro agarran muy bien pero no tenemos asientos calefactados si queremos sentos calefactados tendremos que escoger los buckets deportivos que son 1.664 euros tienen ya un agarre muy bueno también son de alcántara y ya nos incluye la calefacción si vemos aquí pues tenemos un hueco con carga por inducción dos usb toma auxiliar toma de 12 voltios un hueco para poner cualquier cosa gafas o las llaves botón de arranque caja de cambios de sg automática de siete velocidades sólo hay en este modelo no se puede optar por una caja manual luego veremos en profundidad en la prueba dinámica freno de mano eléctrico con auto hold también sólo únicamente en este coche no se puede optar por un freno de mano manual el selector del modo de conducción además de modos snow y modo tierra ya que esté la teca cupra o cupra teca es for the life solo like for drive y podemos elegir el modo de conducción a través de aquí y nos sale la pantalla en qué modo va en el modo individual pues como ya sabéis podemos elegir cualquier parámetro a nuestro gusto podemos cambiarlo aquí pues ponerlo esto por ejemplo el motor en modo sport aire acondicionado en confort lo que queramos tenemos dos huecos con un buen hueco para dejar alguna botellita yo aquí he dejado la llave por ejemplo y un cofre que es regulable en altura y en profundidad dentro tenemos un hueco que la verdad es que está muy bien para dejar cartera móvil llaves lo que queramos vamos a ver otro de los juegos que tiene este cupra teca es la guantera que bueno es una guantera suficiente para dejar documentación algún chaleco por ejemplo y aquí tiene un hueco para dejar pues por ejemplo un móvil o una llave del garaje también tiene aquí el cargador de cds y para tarjetas es de uno de los accesorios que aquí lo ha dincar sabéis que nos encantan muchísimo son los techos panorámicos el de este cupra teca es de los mejores es practicable y por 1189 euros lo podemos equipar se abre hasta la mitad como por ejemplo también lo hacía el tarraco y la cortenilla también es eléctrica además del techito otro de los accesorios que nos gusta mucho de esta marca son el sistema de audio bits esta unidad no la equipa pero podemos elegirlo nuestro cupra teca por 475 euros el mismo precio que por ejemplo cuesta equiparlo en un tarraco en un ibiza y lo recomendamos mucho de montar porque vamos a disfrutar muchísimo de nuestra música favorita en cualquier trayecto si seleccionamos la marcha atrás vemos que tenemos cámara de 360 grados que viene genial para aparcar muchas modalidades de visión zoom lo que queramos una vista perimetral también tenemos sensores delanteros y traseros aparcamiento asistido que lo podemos ver aquí aquí podemos en este en esta consola podemos desactivar o activar la cámara el auto start stop y aquí para iniciar el aparcamiento asistido también tenemos para la apertura del maletero desde estas plazas delanteras el acceso a estas plazas traseras es muy bueno en cuanto al ángulo de apertura casi de 90 grados y además es cómodo respecto al techo ya que no nos hace agacharnos mucho estas plazas traseras se caracterizan por tener muy buenos materiales como las plazas delanteras también tenemos alcántara cuero son muy cómodas comenzamos puesto de conducción 1.75 y fijaros el espacio que tengo para piernas es sobrado y para la cabeza más de lo mismo a pesar de que tenemos techo panorámico que suele reducirlo siempre un poquito un techo panorámico que llega hasta aquí atrás por lo que la sensación de amplitud es enorme en las puertas tenemos ya plásticos duros aquí delante no delante son blandos pero tenemos alcántara este forradito en alcántara que le da un toque muy chulo y un hueco para dejar una botellita o un móvil además de elevalunas eléctrico y automático también bolsillos para dejar guía revista lo que queramos aireadores aquí en estas plazas traseras dos tomas usb para cargar dispositivos que nos va a venir muy bien para viajes y una redecita para dejar un móvil según esta etiqueta pero el hueco es con es pequeño la plaza del medio tenemos aquí un reposabrazos el cual nos viene con dos portabebidas y un hueco por el que podremos acceder a este maletero donde tenemos una cosa muy chula que ahora después os vamos a enseñar también podemos portar aquí por ejemplo unos esquís una caña de pescar cosas de aventuras y es una plaza que es más estrecha el mullido es bastante más duro lo que es el respaldo obvio y el túnel de transmisión es pronunciado debido a la atracción for drive pero es una plaza que para trayectos cortos y medios es útil y que más os puedo comentar anclajes isofix para esas familias que quieran un coche deportivo y también tengan sillita de niños porque no y poco más que contaros unas plazas traseras muy completas cómodas y con buen espacio y vamos a ver el maletero del cupra a teca dentro tenemos una sorpresilla que os hemos traído para celebrar los 7000 suscriptores además de este cupra teca y vamos a verlo el es de apertura eléctrica a través de cuatro maneras desde el botón de la plaza delanteras desde la llave desde el botón de toda la vida o pasando el pie por debajo y fijaros que tenemos aquí en este maletero el patinete eléctrico de la marca española el seat xs kick scooter lo hemos traído para enseñarlo ya que no es muy habitual que una marca de coches venda un patinete ahora después os comentaremos un poquillo más sobre el patinete primero vamos a ver este maletero dentro tenemos una capacidad de 485 litros como podéis ver es una capacidad que está muy bien con una boca de carga bastante baja y lisa con unas formas regulares por lo que es un maletero que le vamos a dar el visto bueno dentro que tenemos debajo pues tendríamos un kit antipinchazos o una dorra de repuesto en caso de equiparla o el audio bits en caso de equiparlo ya que aquí iría el subwoofer si quisiésemos aumentar la capacidad de este maletero podemos abatir los asientos de las plazas traseras de una manera bastante simple ya que tenemos aquí los tiradores y no hace falta que nos vayamos a las plazas traseras con darle aquí bajan en disposición 60 40 así de fácil y sencillo tenemos una capacidad muy buena bastante grande para cargar ya objetos que sí que sean mucho más grandes y para cerrarlo pues a través del botón que tenemos aquí pulsamos y la apertura también es eléctrica por lo que es muy cómodo y nada pues vamos a ver este cacharrillo como funciona no pues nada chicos este es el patinete eléctrico de seat es la apuesta de la marca española en este mercado que parece que está bastante de moda y en auge es un vehículo que es muy cómodo para trayectos cortos como para ir al trabajo o para moverte por la ciudad con un patinete que como podéis ver pues es eléctrico no tiene emisiones de nada y además nos da una autonomía alrededor de 26 km la velocidad que alcanza es de 25 kilómetros por hora tiene tres modos de conducción que lo podemos seleccionar pulsando dos veces el botón de power aquí en modo normal modo sport y modo eco en el modo sport y en el modo normal podremos alcanzar los 25 kilómetros por hora y en el modo eco podremos alcanzar la velocidad limitada que podemos escoger a través de la aplicación una aplicación que llevaremos en el móvil y que la verdad es que desde ahí podemos editar cualquier cosa de este vehículo su carga se realiza desde el 0% hasta el 100% entera en tres horas y media por lo que está bastante bien es un tiempo que no tarda tampoco mucho y como detalles podemos editar la iluminación que tiene ya que debajo llevo unos leds que se pueden cambiar a tu gusto y poniéndolos de cualquier color amarillo naranja azul rojo verde morado lo que queramos un detalle es que este patinete ha sido diseñado por seat pero la potencia el motor está diseñado por segway la marca que es bastante importante en este mundillo de los patinetes y que es casi líder por lo que tenemos un producto muy bien diseñado con muy buenas prestaciones y sobre todo que nos va a hacer pasar unos ratos muy divertidos su precio 599 euros en el apartado de luces el cupra teca dispone de faros full led con gran alumbrado y luces largas automáticas además de una buena iluminación ambiental interior y luces de cortesía el precio de nuestra unidad está en torno a los 44 mil euros con los extras incluidos ya estamos a los mandos del cupra teca vamos a iniciar la marcha y vamos a explicaros qué cositas tiene este subdeportivo porque la verdad nos ha dejado muy impresionados os tengo que decir antes de nada que es un coche verdaderamente rápido y no parece que estemos a los mandos de un sub la puesta a punto que ha hecho cupra es extraordinaria vamos a comenzar tenemos bajo el capó 300 caballos que se monta también su hermano pequeño pero igual de macarra el león cupra y tenemos 300 caballos cuando alcanzamos estos 300 caballos nos alcanzamos entre las 5.300 vueltas y las 6.500 vueltas un rango muy alto muy deportivo y tenemos 400 newtons metro de par entre las 2.000 y 5.200 vueltas en que se traduce estos datos pues que la verdad este coche tiene el potencia en cualquier momento para una conducción tranquila el cambio de ese g7 nos va a ayudar a conseguir a conseguir unos consumos bajos ya que nos va a ir a muy bajitas revoluciones va a ir tranquilo muy bien que queremos exprimir todo el potencial de este cupra teca seleccionamos modo sport o modo cupra por ejemplo modo sport y automáticamente el cambio de ese g a través de la electrónica se vuelve deportivo que quiere decir esto que las marchas las va a estirar hasta lo que del coche dependiendo de lo que nosotros le pidamos el modo cupra aún es más radical ya se activan una serie de cosas que nos han encantado pero de momento en el modo normal el modo confort es un coche que es muy cómodo es un sub con unos reglajes que son algo deportivos pero la verdad es que la dirección es intermedia es normal la suspensión es también normal filtra muy bien es cómoda y además se nota que el coche va firme o sea que es una regulación que es muy equilibrada y por lo que para este modo de conducción tranquilo el modo confort va muy bien los consumos que vamos a obtener en este modo yendo una conducción vista normal son por deciros una cifra más o menos nueve y medio casi diez unos consumos que no son bajos pero claro es que tenemos 300 caballos bajo el capó además de mil seiscientos quince kilos por lo que no le puedes pedir menos a este coche modo sport modo cupra es un modo muy radical porque porque es cuando realmente este coche saca todo su potencial todo su jugo y podemos pasarlo muy bien si lo activamos vamos a ver que en el modo cupra la dirección se endurece la suspensión también se endurece bastante aunque sigue siendo cómoda es algo impresionante y ella cuando notamos el buen funcionamiento y la gran puesta a punto que ha hecho cupra porque también tenemos un chasis adaptativo que a través de estos reglajes electrónicos se nos va a ir cambiando dependiendo del modo conducción la dirección se vuelve dura también que tenemos sistema xbs por lo que el paso por curva aún va a ser más rápido y mucho más firme y además que tenemos en este modo cupra tenemos que la función del sistema de escape se activa por lo que los cuatro escapes que tiene este coche se van a volver completamente endiablados y va a empezar a sonar con un sonido muy bonito que dentro del habitáculo no es escandaloso se nota los petardeos pero no llega a ser tampoco muy muy escandaloso pero por fuera se escucha muy bonito cuando hace el cambio de marcha son así característico o cambio que hacen los bsg deportivos que son a prom y súper rápido además este cambio de sg con lo que no lo he dicho también el cambio se vuelve mucho más rápido en los modos deportivos es rápido es rápido subiendo de marcha bajando es un poco más lento pero a través de las levas que tenemos o del cambio secuencial con esta palanquita podemos jugar y adecuarlo a nuestras sensaciones por lo que podremos corregir esa ese retardo que tiene la caja de sg queréis escuchar el sonido del motor ahora que estamos en una carretera de bastante velocidad vamos a verlo es un sonido muy bonito a nosotros nos ha encantado vamos a verlo en una toma desde fuera para que podáis escucharlo con más con más detenimiento también cuando reducimos marcha también va a sonar ese petardeo ya que le estábamos dando gas y nos empieza a soltar petardos el escape algo normal en este tipo de vehículos deportivos que intentan ser lo más rápido posibles todos los componentes del motor los frenos el sistema de frenos que equipa esta unidad es el equipo por así decirlo performance y nos incluye un equipo de frenos brembo los frenos delanteros que son unos discos ventilados de 370 milímetros con pinzas de 4 pistones frenan muy bien los 1.613 kilos que pesa esta unidad si no que pasemos estos frenos brembo tendríamos unos frenos de serie de 340 milímetros nos hemos probado pero por lo visto también frenan bien pero claro si le vamos a dar un uso muy deportivo y vamos a ser muy gamberrojo en este coche recomendamos de equipar sí o sí los frenos brembo el precio son 2.453 euros si no recuerdo mal merece la pena si si vamos a hacer el gambero como os he dicho merece la pena pero hay un añadido a estos frenos y es que debemos de equipar también si queremos estos frenos brembo las llantas cooper son de 19 pulgadas también pero son estas llantas doraditas que tiene esta unidad que a nuestro gusto son muy bonitas pero tienen un coste de mil euros por lo que si queremos frenos brembo tenemos que añadir tantas cooper que en total son mil euros más dos mil doscientos dos mil cuatrocientos de 23 euros pues tres mil y pico euros por lo que eso ya es a vuestra elección que remontarlo o no merece la pena así es un coche que vamos a disfrutar muchísimo en cualquier aspecto de su funcionamiento ya que el paso por curva es impresionante gracias a todos los componentes del motor del sistema xds de chasis adaptativo pero además luego tiene un comportamiento equilibrado es un coche que luego también es familiar podemos hacer viajes con él tranquilamente por carretera no para consumir nueve litros clavados tampoco va a ser mucho en modo cupra sí en modo cupra nos va a consumir ya sus 11 12 litros por lo que no hay que escatimar en gastos si quieres pasártelo bien con este cupra teca el puesto de conducción como hemos visto está muy a la última en cuanto a lo que son las pantallas 8 pulgadas en el sistema multimedia tenemos el digital cockpit de 12,3 completísimo con una definición muy buena volante con todo tipo regulaciones regulación del asiento es manual en los paquets encontraremos reglajes eléctricos estos asientos agarran bien pero los paquets sí que los hemos podido probar en otra ocasión y sí que se va mucho mejor por lo que nosotros en nuestra opinión recomendaríamos montarlo son 1600 euros pero claro nos incluye a los buckets nos incluye la calefacción por lo que están muy bien pero bueno estos que vienen de serie tienen también muy buen material y son muy cómodos y en cuanto ayudas a la conducción pues no tenemos pocas y de hecho son todas de serie tenemos aviso de ángulo muerto también tenemos aviso de cambio de carril con corrección de volante que lo hace bien tenemos el electro de fatiga también tenemos las ayudas al sistema Ford drive recordamos que este coche es Ford drive tiene tracción a las cuatro ruedas y también viene preparado para por si tenemos que meterlo por algún camino de tierra o nieve y tenemos con ese sistema el control de ayuda al descenso en pendientes que lo hace también muy bien lo hemos podido probar en el que tenemos también tenemos cámara de visión 360 grados con sensores delanteros y traseros parking asistido aparcamiento asistido también tenemos un detalle que me ha gustado mucho que lo suelen tener coches que ya son de segmentos muy premium no hay que olvidar que este coche además de deportivo también tiene sus toques premium y es el sensor de desgaste de las pastillas de frenos y eso es un detalle a tener muy en cuenta ya que es un vehículo que es deportivo es un SUV pero es deportivo y viene bien saber cuando tenemos este componente desgastado para no poder estropear luego los discos y también tenemos control crucero adaptativo que también funciona bastante bien también tenemos el sistema de tráfico traffic jump se llama que es que si nos paramos en un en un embotellamiento en una zona que hay tráfico nos paramos a cero por hora el coche luego cuando el delante arranque este también va a arrancar y volver a ponerse a la velocidad que teníamos indicada o a la que vaya el vehículo que le precede y por lo que es un buen sistema y bueno chicos llegamos al final de la vídeo prueba con este cooper ateca nos ha dejado verdaderamente impresionados es un sub que vale tanto para el día a día como para ir a pasártelo muy bien en carretera de montaña en circuito gracias a su gran comportamiento dinámico y a su puesta a punto que es excelente si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para enterarte de los nuevos vídeos y si quieres conocer más a fondo este cooper ateca puedes ir a surmoción que es concesionario oficial de cupra y seat donde se atenderá muy amablemente y os enseñarán todo sobre este cooper ateca un saludo chicos y nos vemos en la carretera